LUNES EN EL MILAGRO Visitaríamos a tu padre en persona, pero ahora tenemos... ¡Cedilla al hostigo! A ver, si te atreves. ¡Las liven! Uno de ustedes es el posible donante de su hijo. ¿Qué hará si algo le pasa? Me lo arranca del cuerpo y se lo pone a mi hijo. Ahora muévase o le disparo. ¡Que te muevas! ¡El señor Timur tiene Alzheimer! El Milagro, la novela del año. Lunes a viernes, 8 de la noche, por Canal 11.